Hola, bienvenidos. Volverte a ver nos emociona. Soy Carolina y hoy voy a darte algunas indicaciones sobre el uso de tu nueva aula. Te encuentras en un salón de clases donde podrás convivir con tus compañeros de manera presencial y también online. Adelante tienes una pizarra digital usada por tu docente para dinamizar el aprendizaje para estudiantes online y presenciales de manera simultánea. En la parte posterior del salón se encuentra una pantalla. Ahí verás a tus compañeros y compañeras que están online. También se encuentra un micrófono que sirve de herramienta para que tanto estudiantes online y presenciales estén comunicados y se escuchen. Para una mejor experiencia en tu nueva aula, si eres estudiante presencial y deseas participar, levanta la mano y usa el micrófono para que te escuchen quienes están online. Así mismo, te sugerimos que lleves tu dispositivo electrónico y audífonos, celular o tablet, ya que en la clase los puedes requerir para las dinámicas colaborativas o grupales. Si eres estudiante online, te recomendamos tener tu cámara activada. Podrás participar dando clic en la opción levantar la mano a través de Collaborate y esperar a que te den la palabra. Todas las clases serán grabadas en Collaborate, ya que también va dirigida a estudiantes online y presenciales en simultáneo. Si tienes dudas, revisa las preguntas frecuentes en el siguiente enlace. ¡Éxitos en tus clases!